Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero saludar a toda la gente que nos está viendo desde Venezuela a través del canal televisión y saludarles y agradecerles que estén interesados en este punto. Yo quería empezar con una frase de un libro que estoy leyendo actualmente y que dice que la mirada clara y la memoria fresca. Quizás más adelante podré decir de quién es esta frase. En el año 1967, en mi pueblo natal, en Vallehermoso, cuando se acercaban las navidades, mi abuela Serafina, que vivía allá con nosotros, aunque ella siempre soñaba con su casa de los chapines, me mandaba al correo a ver si había llegado carta certificada de Venezuela. Manolo, el cartero, empezaba a decir los nombres en voz alta. Y recuerdo que todos los años que fui, para desesperarme aún más, el nombre de mi abuela, Serafina León Suárez, siempre lo nombraban casi al final. El cartero me decía, echa un garabato aquí, pero pon el nombre de tu abuela. Y yo corría, cuesta arriba, para decirle a mi abuela, llegó, llegó, ya llegó. Llegaba el cheque de Venezuela, el cheque en Bolívares, el cheque con el que empezaban las navidades en nuestra casa y en muchas casas de Vallehermoso, gracias a Venezuela. Mucho antes del turismo y de otros sectores económicos, las remesas enviadas desde Venezuela dieron de comer a muchísimas personas y apoyaron el desarrollo de nuestra bendita tierra. Mi abuela se sentaba en un banco pequeñito, que estaba en una cocina vieja, después se reformó, y leía la carta con lágrimas calladas, que le recorrían sus mejillas, y todos mirábamos sin decir nada, porque ese era el momento. Una de mis hermanas, después leía la carta en voz alta, para que todos nos enterásemos. Mi abuela doblaba la carta, se la metía en el delantal negro y decía, tu tío y tus primos están bien, que tienen ganas de venir. Acto seguido, se vestía de negro y bajaba a la caja general de ahorros y monte de piedad de Santa Cruz de Tenerife, para cobrar el cheque y separar lo que después nos dejaban los reyes. Eso era en la tienda de Don Mariano, para mi hermano y para mí, a mis hermanas le daba 25 pesetas a cada una, para que se sintiesen ya mayores. Se compraba algún turrón, nunca faltó el blando, licores de la marca María Brisa y licor 43, por si llegaba alguna visita por esa fecha, y el resto del dinero se guardaba por si surgía algún imprevisto, que normalmente el imprevisto que surgía era para ayudar a pagar el pasaje a otra persona que migraba. Mi abuela era mágica. Una vez me habló de la guaira. Me habló de la guaira. Le pregunté por qué me hablaba de un sitio donde nunca había ido, y mi abuela me respondió que de noche, cuando dormía, viajaba en sueños a la guaira y mis tíos se acercaban a verla. Me dijo que había muchos barcos en un puerto que era mil veces el pescante de mi pueblo, y muchos niños de raza negra, como su delantal. La primera vez que escuché en la barbería de Ramón, en una vieja radio, la canción de Angelitos Negros, de Antonio Machín, corrí y le dije a mi abuela, abuela, le están cantando una canción a los negritos que tú estás hablando, a los niños de la guaira. Y mi abuela me miró y me dijo, ve, yo nunca miento. Mi abuela murió en el año 1979, sin conocer Venezuela. Yo me despedí de ella, sin saber lo lejos que estaba la guaira. Pensé que volvería, que volvía pronto, pero fue un hasta luego. Pensé que en sueños la tocaría, pero no volví a verla nunca más. Yo tuve que emigrar en el año 1975. Confieso que todas las navidades yo pongo turrón del blando y le digo, abuela, mira, del cheque de Venezuela. Eso es del cheque de Venezuela, abuela. Mi historia y mis vivencias con mi abuela no tienen nada de especial, porque hay miles de casas en este archipiélago que han dejado historias de la emigración, historias de nostalgia, de recuerdos, de pensamientos profundos, de distancias insalvables o salvables, historias de gente que nunca más volvió, que se las llevó el Atlántico, en la migración clandestina. Gente que ha muerto allá soñando con volver a ver el Roque de Taganana, los Tilos, Arguamul o el Pinar, más nunca volvieron. Hoy defenderé en el pleno del Cabildo una moción para pedir ayuda urgente a los canarios que están atravesando por la peor de las calamidades en Venezuela. Hoy pediré lo que me han pedido que pida. Hoy suplicaré aquí lo que me han pedido que suplique. Hoy hablaré de lo que me han pedido que hable. Hoy no es día para la demagogia, ni para el provecho político, para el oportunismo. Hoy es el día donde nuestros hermanos que viven en la octava isla nos necesitan más que nunca. Nos piden en estos momentos que no los olvidemos. Nos piden que ahora son ellos los que están necesitando ayuda. Y yo pediré lo que me piden que me pida. Yo es hora también de volver a Vallermosa y de visitar a mi abuela y decirle lo que ella me hacía soñar, decirle que mi tío, que ella decía, tu tío vive en una avenida y le preguntaba al maestro que era una avenida y me decía, son cien veces las calles de este pueblo. Pues le tendré que decir que en esas avenidas está la gente en las calles clamando libertad. Está la gente en las calles clamando un cambio, clamando justicia y clamando que un país que tanto ayudó pueda volver a las sendas del progreso y a las sendas de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero, por el...